Tierra bendita tierra Tierra bendita tierra Tierra bendita tierra Vengo de lejos A visitar Mi linda tierra El Salvador Con mi familia A disfrutar Con mis amigos A vacilar Vamos a estar aquí tú con mamá Vamos a gozar allá que caray Tierra bendita tierra Tierra bendita tierra Tierra bendita tierra A disfrutar, con mis amigos, a celebrar Vamos al mundo, vamos al cuerpo También nos vamos a cantar más de San Miguel Mira, y nosotros seguimos Atacando, pura candela Soy emigrante latino, que llora en la lejanía Añora al pueblo querido, que ha dado luz a mi vida Tierra, pedacito de cielo que discutía Puedo, volver a cantarte una serenata por ti, mi amor Busco, todos los caminos que me conduzcan de nuevo a ti Loro, cuando el barco agita sus alas blancas para partir Y yo, me tengo que quedar, con un abrazo sin calor Como la arena sin sumar, de soledad y angustia Adiós, adiós, pedazo de mi juventud Recuerdo de aquella niñez Quizá no vuelva más aquí Pero olvidarte nunca Soy emigrante latino Como yo no recordar, esta noche callada de luna De mi tierra natal, sabores y grandes amigos Mi novia y mi antiguo hogar Soy emigrante latino Como yo no recordar Como me hace falta mi pueblo Soy emigrante latino Que llora en la letanía Ayuda al pueblo querido Que ha dado luz a mi vida Tierra, pedacito de cielo que discutía Puedo volver a cantarte una serenata Por ti mi amor Busco, todos los caminos que me conduzcan de nuevo a ti Lloro, cuando el barco agita sus alas blancas para partir Y yo me tengo que quedar Con un abrazo sin calor Como la arena sin sumar De soledad y angustia Adiós, adiós, pedazo de mi juventud Recuerdo de aquella niñez Quizá no vuelva más aquí Pero olvidarte nunca Soy emigrante latino Como yo no recordar Esta noche callada de luna De mi tierra natal Sabuelos y grandes amigos Mi novia y mi antiguo hogar Soy emigrante latino Como yo no recordar ¡Bumbia! El niño soñó en la calle Y se encontró una medallita El niño soñó en la calle Y se encontró una medallita De repente el talismán De la Virgen María Que linda virgencita El niño se persina Besa su medallita De repente el talismán De la Virgen María Que linda virgencita El niño se persina Besa su medallita ¡Ay! El niño soñó en la calle Y se encontró una medallita El niño contento regresa a su casa Y gris sonriente, le dice a su mamita, mami Mira lo que me encontré, mira lo que me encontré Y se encontró una medallita Que es la Virgen María Goza la cumbia, goza la cumbia, goza la cumbia El niño se fue pa' misa y se llevó su medallita El niño se fue pa' misa y se llevó su medallita Llego y le dijo al padre con mucha disciplina Formado de alegría, la tengo aquí en mi mano En la Virgen María Llego y le dijo al padre con mucha disciplina Formado de alegría, la tengo aquí en mi mano En la Virgen María El niño se fue pa' misa y se llevó su medallita Y esto va con mucha atención a los que viven en California Sigo queriendo a través del tiempo Al amor más grande de mi vida Llejos, muy lejos, tuvo que marcharse Aunque mucho, mucho me quería El destino jugó tan cruel Y no alcanzo a comprender Que yo tuve que perder A mi gran amor El destino jugó tan cruel Y no alcanzo a comprender Que yo tuve que perder A mi gran amor Al estado de California Se marchó Al estado de California Y no volvió Al estado de California Se fue mi amor California 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 ¡California! 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 ¡Tú tienes un mirador! ¡Por eso siempre te deparé en mi corazón! ¡California! 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 ¡C455! ¡California! ¡California! ¡Papá! ¡Si me vienen a buscar! ¡Dile! ¡Que me fui pa' mi ciudad! Papá, que me fui pa' mi ciudad Dile, si me vienen a buscar Y si pregunta mi novio, di que vuelvo la otra semana Y si pregunta mi novio, di que vuelvo la otra semana Ya me voy para mi ciudad, no me aguanto por llegar Para comer chiquita frita, sabrosita, sabrosita Ay, que rica la chiquita frita, con corte de poronguita Ay, que rica la chiquita frita, con corte de poronguita Ay, que rica la chiquita frita, con corte de poronguita Ay, que rica la chiquita frita, con corte de poronguita Mamá, mamá, si me vienen a buscar Dile, que me fui pa' mi ciudad Papá, que me fui pa' mi ciudad Dile, si me vienen a buscar Y si pregunta mi novio, di que vuelvo la otra semana Y si pregunta mi novio, di que vuelvo la otra semana Ya me voy pa' mi ciudad, no me aguanto por llegar Para comer chuguita frita, sabrosita, sabrosita Ay, que rica la chuguita frita, un corte de moronguita Ay, que rica la chuguita frita, un corte de moronguita Ay, que rica la chuguita frita, un corte de moronguita Ay, que rica la chuguita frita, un corte de moronguita